Gracias a Dios, se hizo todo con la ayuda del jefe, el segundo y personal superior y subalterno para hacer una cuadra del primer momento que yo llegué a esta comisaría. Trabajé 7 años, del año 97 al 2003 y vine acá y estaba lo mismo, dijimos bueno, vamos a poner las pilas, hacer servicios adicionales con los compañeros, con los agentes, cabo, cabo primero, sargento, nosotros incluyendo el mes también, para lograr esto, para lograr esto, gastamos mucha plata en esto y casi 200.000 pesos. Y trabajamos mucho acá, trabajó todo el personal de la unidad regional, como ya he dicho ahí, electricistas, herreros, albañiles, carpinteros, pintores, todos colaboraban con algo, hasta personal subalterno acá, un agente de policía, agente Antón, que hizo toda la parte de los duglos acá, la construcción esta, y después bueno, se empezaron a comprar las cosas de a poco, pagando todo, no pedimos nada a nadie, ni a la jefatura, ni al gobierno, nada a nadie, sabíamos la situación que estaba el gobierno, entonces nosotros necesitábamos lo más antes posible tener esta cuadra para descanso. Yo le dije a todos, vamos a hacer la mejor cuadra de la provincia, vamos a hacer la mejor cuadra de la provincia y lo logramos, lo dijo el señor jefe de policía. Es lindo esto, es lindo porque, bueno, a mí me queda poco para tirarme, pero van a quedar para el personal subalterno, para el descanso, porque es feo trabajar todo el día. Esta es mi segunda casa, yo vivo más acá en la comisaría que con mi familia y mis hijos, entonces quiero estar bien yo, quiero estar bien, descansar tranquilo, bien, tenemos el aire, tenemos todas cosas que no teníamos nunca esto. Así que el logro llegó y bueno, lo logramos. Gracias.